Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saluda Betty Romerito, os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando y hoy quiero mostraros esta serie de 30 vídeos en alta definición son vídeos muy cortitos que podéis usar para vuestros otros vídeos muchas veces queremos poner textos y queremos imágenes en movimiento pero no las tenemos o queremos poner una imagen pero que ya tenga el blur o esa definición que tiene que se vea borroso son 30 vídeos alta definición muy cortitos para que se puedan usar como fondo o como loop ¿veis? por ejemplo este, voy a darle a press para que lo veáis alta definición, ahí está, dura muy poquitito ¿veis? muy poquitito y podéis usarlo para lo que queráis si ponéis texto, lo que sea y luego usar los vídeos para lo que queráis este por ejemplo vamos a verlo ahí está, muy bien con cortitos, no duran apenas nada y son acciones muy pequeñitas como podéis ver ya está, luego se pone el blur o hay unos que tienen el blur directamente a ver, vamos a mirar este por ejemplo dice people y tiene el blur ahí está la gente pasando está bien, eso son las escaleras eléctricas y es un paquete pequeñito pero bastante útil vienen diferentes opciones ahí también viene el bote este que ya hemos visto una panorámica de una isla no me acuerdo lo que es ahí está gente pasando solo se ven las sombras por aquí ¿veis? están corriendo un maratón o algo ahí está ¿veis? y así, ¿no? hay más cositas este por ejemplo con el móvil un traje con un dedo estaba haciendo los mensajes de texto esto como yo así es este está navegando está haciendo sus cositas y se pueden usar son simplemente para que vosotros lo veáis que tenéis por ahí esto para mí en isla privada son gratis ellos ya lo saben podéis ir a buscarlos donde siempre donde está todo lo veis en la parte de atrás ahí se ve simplemente es que es como cinematic y los que no estén en isla privada pues podéis apuntaros ya sabéis es muy muy sencillito aquí abajo tenéis el enlace y tenéis cosas que voy dando mes a mes y si los queréis sin entrar en la lista privada bueno también tengo esa opción aquí en la parte de abajo podéis mirarlo y la verdad es que es un precio simbólico simplemente para que yo pueda recuperar un poco el hosting que estoy poniendo para estos vídeos pero es muy 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 poquito bueno mi lista privada gratis para este mes de marzo solo quería enseñaros eso que es simplemente mi mail sencillito me voy a dar mi play a este veis algunos tienen audio otros no este por ejemplo tiene es una fiesta y a los que no tienen pues vosotros podéis poner el audio que está bastante bien por ejemplo es una panorámica muy bonita veis ahí está un edificio de fondo la gente por aquí se ve trabajando en una oficina bueno pues ya está simplemente era deciros eso mi lista privada lo tiene gratis donde ellos ya saben y los que no lo tienen a un precio sumamente simbólico aquí abajo en el enlace espero que os aproveche que podáis sacarle mucho jugo a este tipo de vídeos con vuestros otros vídeos que tengáis mucho éxito os agradezco el tiempo que tomáis para verme y se despide de vosotros Beto y Romerito hasta el siguiente vídeo un saludo marketer mucho éxito gracias 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 Gracias.